¡Hola jugones y amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, continuamos aquí el modo carrera con nuestra querida Carolina Mina, ya sabéis de Kenia, nivel 7 novata, nuestro primer capítulo, bueno pues conseguimos ganar dos torneos menores y ahora toca el segundo capítulo, marzo de 2011, muy muy buena fecha ya que salió el top spin. 4 noticias, campeón, no sé qué, Serena Williams, nuestra heroína, por así decirlo, somos muy fan de Serena, de hecho como ya sabéis estuvimos jugando un torneo, más que un torneo fue un partido de entrenamiento con Serena, nos invitó y tal, y bueno nos pegó una paliza, así tal cual, pero bueno es lo que hay, vamos a jugar, vamos a ver, tenemos nuevos objetivos, tenemos que seguir jugando torneos menores, se viene un torneo ya importante, Barcelona Open, en España, un super tiebreak también, así que venga vamos con la tierra batida y vamos a ver qué tal, de momento estamos en nivel 7, y bueno si llegamos a ganar pues no sé, a lo mejor le subo dos nivelitos por ganar, a lo mejor podemos hacer eso, ¿no? Si gano torneo subo dos niveles, si llego a la final subo uno, algo así, ¿no? Venga, vamos a ello, vamos a jugarlo sin más dilación, y a ver qué pasa, ¿no? De momento, eh, nuestra jugadora quiere ir a bolear, pero eh, no se encuentra del todo cómoda, ve que le falta un poquito de pierna, le falta un poquito de mayor seguridad, jugamos contra Jane Wood, eh, británica, nivel 10, ojo, cuidado que esta peña ya, ya va a tope, venga, pues vamos a ello, vamos a jugar siguiente ronda, espero que se escuche bastante bien, y bueno, boleas espectaculares, es lo que tiene la británica, ojo, cuidado, así que imagino que subirá la red, y veremos a ver, pues nada, ahí vamos, sí señor, ahí la vemos, super tiebreak, vamos a ello, y ya, bueno, comienza subiendo, comienza boleando, y las primeras pisadas en la pista, de tierra batida, como mola, vamos a ello, subimos, deberíamos subir también, buen saque, vamos a subir, reveja una mano, zurda, ya la conocemos, vamos a ello, ostras chaval, vale, buenísima, que buena, que buena también, y ahí ya no llegamos, vamos a tener que jugar un poquito más cortado en la red, el paralelo que nos ha metido ha sido muy bueno, luego el cruzado hemos llegado y la hemos metido bastante bien, y cuidado que esta sube, vamos a buscar ahí el paralelo, y un cortadiño, llega también, y ahí está, perfecto, se lamentan las trenzas, pero, lo hemos jugado bastante bien, sí señor, y como se ha movido en la rubia, madre mía, ahí los pies, y aquí el paralelo, pues, con salto incluido, muy bien, vamos a ello, que guay, vale, vuelve a subir, ostras, vaya grito amiga, ojo, ojo, madre mía, a su revés, bastante alta la bola, no es tan alta como nosotros, y la hemos podido jugar, pero fenomenal, ya está viendo puntos, bastante guapos, bastante guapos, reveja una mano, sí señor, liftadete, muy alta, la bola, pero de esas que caen con el efecto, vamos a ello, un saque cortadete, a las piernas, a las bragas, eh, no le he dado, ¿por qué no le he dado? he buscado ahí el golpe cortado, pero no lo ha ejecutado el muñeco, no sé si es por falta todavía de, pua chaval, muy lenta, muy lenta amiga, muy lenta, hemos perdido los dos saques, no podemos, pua, buenísima, ojo, cuidado que sube, oh, se nos ha quedado muy arriba la bola, cago en panini, pues esto se complica, no sube, perfecto, buen paralelo, ese es el paralelo que tenías que haber hecho amiga, pero bueno, es complicado, vamos a cortar un poquito, va a subir o no, no sube, vale, bien llegado, vale, uff, buena ahí, buena ahí también, perfecto, sí señor, uff, buen intercambio, vamos a terminar subiendo de nuevo, bien la volea, bien, esa, voy a regular esa otra, buena también, vamos, y flojita, ahí no llegas, ahí no llegas, ahí está, hemos hecho un, el botón de la dejada, en la red, que es bueno, pues un cortadete más, más flojillo, lo que pasa que, uff, la volea como veis, para definirla, nos cuesta un montón de momento, estamos, uff, estamos en nivel 7, buenísima, a los pies, más potencia, llega, ah, tío, muy, muy tarde, nos lamentamos, y tanto, recordemos que es a 10 puntos, ¿no? red, y mala, ok, ahí lo señala, el juez de línea, y doble falta, me ha acojonado, porque, porque apuntaba la T, y yo me esperaba, porque veía que iba a subir, y yo me esperaba que sacara abierto, así que me podría haber comido, hasta el saque, vamos, bien, 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 la hemos bajado, guay, y se lamenta muchísimo, la, la británica, no voy a subir, vamos, a ver si le podemos pillar contra pie, ostras, buenísima, uf, nos falta poder angular mucho, nos faltan muchísimas cosas, a ver la dejada, muy buena dejada, ahí lo tenemos, y se le queda en la red, vamos, aplaudimos nosotros para, nosotros, para ella misma aplaude, y bastante, bastante bien, si señor, bien jugado, vamos a subir, buscamos la T, uf, que poquito, yo haría que se bajara el juez de línea, la verdad, el juez de silla, quiero decir, vale, vamos a ver si, aquí, ojo, angulito, ajá, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, de momento, voleas espectaculares, pero como volea espectacular, no he hecho ninguna, las cosas, como son, creía que iba a subir, a ver esa profunda, no vamos a subir, pero nos metemos en línea, buscamos ángulo, y aquí sí, aquí sí, aquí sí subimos, aquí sí subimos, y lo ganamos, muy bien jugado, sí señor, madre mía, qué intensidad, loco, mola mucho, cuando, cuando jugamos contra, alguien que sube la red, y pronto, subiremos nosotros también, jugar siguiente ronda, ahora, y vamos a ello, Carolina Mina, y Yasemin, Anikoglu, contragolpe tiene, ojo cuidado, eh, contragolpe, madre mía, qué careto que me lleva, semi-finals, Barcelona Open, ahí está el cámara, players, vámonos, vamos, ni agua, a la chica esta, ni agua, toma chaval, buena volea, empezamos bien, venga, mira, mira cómo mueve su cucu, me hace gracia, vale, nos deslizamos un poquito, uff, llegamos, y la hemos metido, así que guay, bien, buen acelerón, ojo, eh, ni tan mal la dejada, ni tan mal la dejada, ni tan mal la dejada, porque llevamos mucho efecto, parece que esta chica juega muy cortado, sí, juega muy cortado, va a ser complicado, a lo mejor, uff, sí, 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 ahí ha buscado ángulo, pero, además no poder, venga, subimos, tranquilidad, y aquí apretamos, buena, bueno también, y ya, no se puede hacer más nada, se le queda mitad, uff, lo de subir va a ser complicado, eh, y vamos a intentar empezar ya, a buscar, saques a la T, nos gusta mucho sacar, vale, a esta jugadora le gusta mucho el saque, le mola sacar, sobre todo le mola bolear, pero claro, está en una fase que todavía le, le queda un poquito, vamos a subir la bola, muy buena, la ha tenido que bolear, subimos, bien, muy bien, muy bien, muy bien, y flojita, nada, 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 muy inteligente, muy inteligente Carolina, aquí hemos aprovechado un cortado paralelo, para poder subir, cómodamente, tapando obviamente más el centro, por el, por el cruzado, y, bueno, pues, cubriendo bien, ¿no? cubriendo bien, dejándola ahí suavita, y esta va muy vestida, ¿no? la chica esta, parece un fantasma tan de blanco, y con la cara, con la cara esa que me lleva, tan pálida, ¿no? pero va, va abrigada, va bastante abrigada, ¿vale? seguimos buscando, ¡fuah! ahí vemos el contragolpe de la, ¿de dónde era la chica esta? no lo sé, el turca, ¿no? ¿vale? ¡buah! potencia, ¿eh? hemos soltado ahí el brazo, que flipa, me daba un poquito de miedo, porque, claro, ella tiene contragolpe, entonces digo, uf, si tiene contragolpe, buena, bien llegada, ojo, bueno, dejadón malísimo, y ya está, ya no hay nada que hacer ahí, dejadón malísimo, gente, bueno, no pasa nada, ah, lástima, la corta mucho, ¿eh? ahí la tendríamos, si pudiéramos, angular un poquito más, qué buena, subimos, buena, buenísima, y bien, apretado, muy bien, muy intenso, madre mía, el intercambio, tan guapo que hemos tenido, se la colocamos ahí al revés, y ya no la da, para meterla, así que, perfecto, vamos a ello, vamos a cambiar esta vez, vamos a jugar un poquito más, uf, cruzado, bien, bola arriba, un poquito a los pies, incómoda, más arriba, y aquí apretamos, bien, sí señor, muy bien jugado, muy bien jugado, muy bien defendido, hemos defendido con bolas, a sus pies, más que profunda, a sus pies, y la dejada se me queda, qué coraje, bueno, no pasa nada, tenemos que ganar estos dos saques, ahí está, apriétala, es que es muy complicado, todavía no, ahí, bueno, está más apretado, no, al centro no, para atrás, ya no llegó, claro, demasiado, demasiado, nos cuesta terminar ganando el punto, madre mía, el grito que hemos metido en el saque, intentamos abrir, vamos a subir, ahí está, sí señor, vamos a buscar el paralelo, cortado de nuevo, qué incomodidad, bola arriba, vamos, seguimos con bola más o menos arriba, cortado de nuevo, que además la mete, muy poco profunda, y aquí, sube, tarda mucho, buena, buenísima, no llega, no, qué dices, que ha llegado, quería que no llegaba, pero ha metido, ha bajado increíble la cabeza de la pala, para llegar, aquí lo daba ya por ganado, y madre mía, cómo ha llegado la turca, otra vez la dejada, tío, o sea, la dejada del cortado, bien, estábamos demasiado lejos de la bola, pero bueno, a ver si podemos apretar aquí, que va, que va, muy bien hecho, bueno, terminamos con esto, si puede ser, ahí está, qué buena, qué, no, no me lo creo, la red, nos pide disculpas, pero ha tenido toda la suerte, porque creo que le daba, me la juego, oh, buena, sube, ya, ya, es complicado, tío, es muy complicado, pero bueno, nuestro entrenador, nos ha dicho que, que seamos agresiva, y ahí lo tenemos, error no forzado, y que nos facilita, un poquillo, parece que era la mío, el pelo una vaca, madre mía, como lo tenía ahí pegado, intenso, intenso, estos partidos, molan muchísimo, la verdad, pero tengo una gana, de mejorar el personaje, a, a que vole, uf, de momento, tenemos un Masties, en saque y volea, hemos, hemos ya, completado, los objetivos, del entrenador, así que, vamos a notarlo, jugamos contra Cruz, que no me he fijado, quién cojones es, no me he fijado, qué es lo que hace, cuáles son sus habilidades, pues vamos a ello, partido importante, mola mucho los, los tragaluces, que hay arriba, no, mola bastante, esos detallitos, estructurales, vale, pues nada, ahí saludamos, damos un beso, a la afición, esto es para vosotros, a que bueno, y vamos a ello, empieza ella, y de momento, a mover bola, mover bola, desplazamientos, y apretamos, subimos, terminamos de subir, y flojita, ha habido ahí algo raro, y para tu casa, amiga, no hemos echado bien para atrás, pero ha habido ahí una cosa rara, no, en esta volea, mira, justo en esta, a ver, ah, no, no, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien, he hecho una volea corta, y la verdad que la hemos hecho bastante bien, luego nos hemos retirado, porque sabía que la bola la iba a subir bastante, digo, como la suba demasiado, a lo mejor me pasa, mejor echarnos un poquito hacia atrás, ¿no? venga, venga, uff, que alguien se baje, ¿no? porque vamos, esa bola ha ido bastante, bastante, nos invertimos, buena, uff, bola muy baja, que buena, buena zancada, buena también, ah, que poquito, nos faltan piernas, amiga, hay que hacer más, cardio, no vamos a subir, vamos a sacar un poquito el liftadete, vale, bien, uff, la iba a angular, yo, super, 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 vámonos, que tened cuidadito, no quiero que se me vaya el torneo, ojo, hemos llegado bien, ella también llega, madre mía, no me lo creo, tío, quería hacer que corriera a tope la otra, para cansarla, vale, bola intentando buscar la profundidad, y ahora bola un pelín más corta, buscando, pues el ángulo, ¿no? Y otra vez profundo, y ahí está, no puede pararlo, bien, buena potencia, buena potencia, tío, en serio, yo veo que casi da en la línea, amigos, vamos a sacar un poquito el cortadete, y subimos, se va pequeño la bola, así que bastante, bastante bien, vamos a jugar listado, ahí la tenemos, ahí la tenemos, que se mueva, y ahí apretamos, bueno, hemos apretado un poquito, oh, pero hija mía, vete para atrás, estaba ando para atrás, pero que va, no responde el personaje, está lenta, en los globos de momento, mira que, mira que medimos mucho, pero de momento los globos nos complica, ojo, cuidado, que vamos iguales, bien, que va, que va, buenísima, que bien llegado, madre mía, venga, venga, bien, y aquí, que zancada más enorme, buenísima, no, otra vez para atrás, tío, levanta las manos, nos gana, nos gana, buena profunda, pero, la está pillando todas, uff, no me lo creo, Pablo, tío, colega, venga, hombre, venga, hay que romper, obligatorio, hay que romper, obligatorio, bueno, la hemos echado hacia, hacia, vamos, hacia la otra pista, vamos, hacia las escaleras, hacia las gradas, vale, cuidadito, uff, creo que he llegado demasiado forzado, que buena, 8, vale, cuidado aquí, bien, no, que haces, chiquilla, mira, me cago en todo lo que hable, eh, me cago en todo lo que hable, nada, estoy jodido, vale, le hemos pillado un poquito de contrapié, puede haber, esperanza, buena, buena, ofu, que estamos en una posición muy incómoda, bien, profunda, pua, tío, es que no, debería subir, pua, la dejada me ha salido más o menos, bien, va a llegar, no, no, que cansada, tío, vale, la hemos agotado bastante, a ver si podemos, aprovechar, buena, buenísima, buenísima, corre, hija de su prima, que dices, que has hecho, que locura es esa, pero vaya a rematerra, me vale, me vale, me vale, perfecto, la habíamos jugado bien, guau, chaval, que complicado, y además, para el lado contrario, mira, sudando, además, no poder, joder, y además, con esos pelos, parecemos una fregona, vámonos, corre, 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 guau, menos mal que lo he visto, bien, mierda, buenísima, muy bien jugado, muy bien jugado, perdemos el primer torneo, pero estamos contentas del partidazo que hemos hecho, lástima, 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 tío, el último, ah, la última bola se nos ha escapado, no hemos sabido apretarla, pero aprenderemos de ello, aprenderemos de ello, así que, no problem, primer torneo que no ganamos, primer partido que perdemos, pero bueno, de momento llevamos una racha muy, pero que muy buena, bueno, la racha ya se ha acotado, no se ha acabado, pero bastante bien, me cago en panini, ni tan mal, ha obtenido demasiada ventaja, ese ha sido el problema, pero bueno, tenemos un saque de 60 casi de volea, vamos a volver al menú de carrera, y bueno, obtenemos 250 puntos, que ni tan mal, más fans también, así que, bastante guay, a ver, vosotros votasteis, hice una encuesta, hace ya unos días, de eso, de cómo queréis, que comenzáramos, no, con la tenista, y dijisteis que, desde el principio, así que, os he hecho caso, nivel 1, lo único, que sí que voy modificando un poquito, es que le voy añadiendo yo, pues los puntos, un poquito, a mi forma de ver, somos nivel 7, deberíamos llegar al nivel 10 pronto, así que, vamos a evolución del jugador, y vamos a subirnos, al menos un punto más, ahí está, y tenemos a, Maurice Ortiz, vamos a verlo, vamos a ver qué es lo que tiene, Maurice, bonificación de atributo, ojo, tiene reflejo, volea y resistencia, y qué más tiene, reflejo y volea, no me convence, porque nosotros, comparar, claro, nosotros tenemos a, hiu ha, hiu yu no en ra, vale, tenemos a ra, el cual, pues me da, más 10 de saque, y más 10 de volea, aquí nos quitaría el saque, un 10, volea, nos quitaría 5, y nos daría 5, de reflejos, o sea, solamente obtendríamos, más 5 de volea, y más 5 de reflejo, mentira, no, claro, esto es lo que a mí me interesa, no, esto es, claro, tendríamos, claro, a priori tendríamos eso, más 5 de volea, y más 5 de reflejo, pero luego obtendríamos más, otros más 5, de reflejo y volea, y más 5 de resistencia, está bien, además tendríamos monstruo defensivo, este entrenador no es para nosotros, creo yo, está bien, pero, claro, que es lo que necesitamos, 65 golpes cortados, 35 bolas cerca de la línea, 40 golpes ganadores, 3 partidos, no, de momento, no lo vamos a pillar, no es el momento, subimos un puntito, ya que hemos perdido, y veremos si luego podemos subir 2, si llegamos a las semis, vale, o sea, si llegamos a las finales, un punto, vale, y si llegamos a las semis, no, vestuario, nada, ahí está, vale, pues vamos a jugar, siguiente torneo, es hierba, vale, y este es una estrella, aquí sí que deberíamos ganarlo, deberíamos, así que vamos a ello, ojo, tenemos otro evento especial, vamos a ver el evento especial, donde tenemos una actividad extratenística, que nos da 200 puntos de experiencia, vamos a hacerla, ya está, simplemente lo hemos hecho, dos semanas, ok, ya sé que tengo puntos suficientes, y vámonos, que nos vamos, vamos, toca hierba, y a ver qué tal, a ver qué tal, luego veremos un poquito también, cómo va el tema del ranking, porque bueno, lo vamos a ver ahora, de hecho, ojo, jugamos con Sunita Chano, nivel 3, India, con esta ya hemos jugado o no, no lo sé, información del torneo, ranking, ahora mismo estamos en la top 79, ya hemos por fin, superado el 80, y, 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 aquí en el ranking anual, pues, estamos en la 46, con 610 puntos, que ni tan mal, vale, luego tenemos el ranking en, en hierba, que bueno, cero, pero aquí espero obtener 3 puntos, en sintética, tenemos 6, y Amanda Gutiérrez, ojo cuidado, vale, que tiene 3, pero bueno, vamos a jugar siguiente ronda, vamos a ello, y, a ver qué tal, jugamos contra ella, ta 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 ta, volea 51, y reflejo 52, vamos, que va a ser saque red, a lo mejor, saque 40, en fin, es bastante malilla, ahí la tenemos con los rizos, y si, sube, a ver, ojo, pues empezamos bien, empezamos bien, ella sube, pues yo también, esto es duelo de, de saque red, amigo, duelo de saque red, a ver quién es la mejor, a ver quién es la mejor sacadora, jugamos paralelo, pero, uff, vale, venga, claro tío, muy lenta amiga, muy lenta, no está acostumbrada a hierba, le da miedo, eh, resbalarse, fuah, ay, 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 que me la como, dale, madre mía, le hemos dado porque, uff, al centro incluso, bajita la bola, y se le queda en la red, vamos, vamos, ahora está cortado, ostras, que buena, cubrimos, bien, llegas, no llegas, no llegas, tenemos una zancada, eh, de locos, eh, ostras, chaval, eh, quería, quería buscar el AT, buena, quería buscar el AT y no me ha salido, en el SA que me refiero, bien ahí, y bien ahí, sí señor, vamos a ello, seguimos, bola baja, que la tenga que subir, ay, qué lástima, no hemos llegado de milagro, venga, seguimos, buena, muy bien colocada, y ya está, estamos atentas, eh, como la, como ha llegado también la otra, de locos, vamos a sacar un poquito liftado, a la T por la cara, ya está, ya ahí no puedo hacer más nada, ¿por qué sacó a la T, tío? Si quería sacar abierto, me ha pasado ya dos veces, a ver la T, que va, ha corrido mal la bola que nosotros, buena esa, ostras, qué mal, que pero, pero, hija mía, los reflejos, ¿dónde están tus reflejos? Quería pegarle un pelota, o sea, no a ella, sino, flojita, profunda, para tu casa, ¿no? para tu casa ya, joder, madre, pillo también el remate, uf, casi, de momento, no sé si hemos hecho algún ace, sube, sube, termina de subir, uf, y ya está, ¿no? La colocamos, uf, le ha dado miedo subir ya, ¿eh? Que subas, y golpea en el suelo con la raqueta, ¿os habéis fijado en ese detallito? Un poquito de impotencia ahí, pero bueno, nos damos la mano, mira la ropa, como se mueve el pelo, es que este juego es otra cosa, gente, este juego, mira como me invierto, aquí quería darle fuerte, fuerte, ¿sabes? Cruzada, pero el golpe no ha salido tan fuerte, y luego no hemos tenido los reflejos de devolverla, cuando, ella, o sea, la oponente la, la devolvió, pero bueno, venga, pues primer, primer partidito ganado, vamos a por el segundo, semifinales contra la italiana, Angela Gaston, saque 58, y 41 de boliga, Nivel 4, es que no me da tiempo a verlo, claro, esto carga más rápido, recordad, recordad que estamos jugando en PC, está el, estoy grabándolo en 4K, así que espero que también apoyéis el vídeo, con un buen like, que siempre, pues, es importante, suscripciones, comentario, comentarios y likes, son bastante, bastante importantes, bueno, nuestro primer ace, por fin, a 161 leis, ojo que sube, bueno, no sé qué quería hacer ahí, la verdad que se me ha ido bastante la olla, bien, muy bien ella, ha cubierto muy bien, tendría que haber jugado el dictado, creo yo, buenísima, esto va de saque red, gente, este torneo, es saque red, y eso mola, porque es hierba, que es más, de ese estilo, que buena, que buena, bien apretado ahí, tenemos bastante top, o sea, está mostrando, está mostrando cosillas, al revés, angulamos, increíble el angulito, que ha sacado de coleguita, increíble, que no me lo esperaba para nada, vale, bola baja, ahí está, y no nos complicamos, la tira al cuerpo fuerte, que es lo que hay que hacer, y me la devuelve, ahí vemos nuestra lentitud, gente, algo que tenemos que practicar con, mira, ha dado en el bordillo, o sea, que guapa la física, ha dado en el bordillito, buen paralelo, claro, claro, nos falta un pasito, nos falta un pelín de plus de velocidad, uf, bien, muy bien jugado, a ver, ese paralelo, vale, limpio, 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 la coleta, como se le mueve, bien colocada, ostras, tú, tío, de verdad, vaya globo, colega, vaya puntazo, que ha metido la, la coleguita, venga, más rápido, más rápido, ahora sí, vamos mejorando, flojita, y esta vez sí, bueno, no se me ha ido, pero, he tenido miedo, ahí con toquecito, y bimba, y la sacamos, la sacamos por 4, como se diría en padel, a ver, ese paralelo va a llegar, flojito, bueno, ojo el globo, se me queda, ¿no? Sí, o sea, se me va fuera, lo refería, lástima, ya no sube, le da miedo, toma paralelaco, angulaco, y terminamos en volea, nada, los gestos, tío, de la, de los, de los contrarios, y demás, molan bastante, fuerte, fuerte, ahí, muy bien, y esa se va, esa se va, que guapo, tío, vaya piernas que tiene, también la monja, con esa altura, que me lleva, nada, muy buen, buen partido, saque y volea, de momento, todo el rato, veremos a ver en la final, toque contenta, sí señor, y vámonos, que nos vamos, el sonido de, los puntos de experiencia, no sé por qué, pero parece que suenan, como en altavoz, sin habilidades especiales, resistencia 51, y 45 de revés, y 50 de tal, vale, es más jugadora de fondo, por lo que veo, me lleva la gorra, joder, zaragoza, zaragoza, no sé dónde es, pero me lleva la gorra, para atrás, me lleva la gorra, para atrás, mírala, vamos a verla ahora, mira quién está ahí atrás, está Rafter, eh, nuestro, nuestro ídolo también, que por cierto, no sé si lo comenté, ah, es chilena, por la bandera, 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 pues ahí vamos, vamos a ello, super tiebreak, ojo, esta que viene en pijama, Se ha levantado la fiesta O que pasa Uff La dejada en contrapié Brutal Uff, ha llegado Ahí ya no Bien, bien, bien Escapa una dejada ganadora Porque las dejadas contrapié Son muy mortales Uff, como la hemos parado ahí Como la hemos parado ahí Va a fuego Está graciosa la otra Está graciosa la chilena Venga, cuidado Buenísima Buenísima, vaya volea de locos De verdad, eh Vaya volea de locos Uff Nos ha sacado muchísimo Ay, no hemos llegado De verdad O le he dado yo tarde A lo mejor le he dado yo tarde La bola ha sido más profunda De lo que yo pensaba Nos invertimos un poquito Para intentar restar mejor Lo que pasa Que hemos hecho la del Dominic Team Que es dejar muchísima pista Vale Pero bueno Lo hemos podido solventar bien Y de momento Tenemos una muy buena ventaja Que parece que va en pijama La chiquilla, eh Vamos a sacar un poco a la T Bien Y yo Boleamos increíble, eh Boleamos de verdad Boleamos muy, muy bien Estoy boleando con la Con la volea esta Que es más chunga Y salen las cosas ¿Sabes? Salen las cosas Voy a sacar un poquito Cortadete Uf No he visto la bola Para donde había salido De nuestro golpe Ay, que lástima Podríamos haberla apretado Un poquito mejor Buscamos ángulo Y a ver si ahora Podemos hacer lo que quería Bien apretado No he hecho la dejada Porque igual se lo esperaba Aquí sí No Demasiado Ha patinado demasiado la bola Venga, va Vamos a seguir intentando Dominar Mira que buen revés Boleamos súper abajo Apretamos la bola Angulamos un poquito Y aquí ya Terminamos Muy bien, muy bien Menos mal que no me ha hecho el globo, eh Estaba súper atento Pero Si me hace un buen globo No llego Que de momento Nos falta Nos falta una cinta Nos falta trabajo De De correr Corre, corre, corre Nos está entrenando La compañera Buscamos ángulo Y bola alta Y aquí apretamos Fuerte Y vamos a por el revés Ahí está El revés paralelo Más que nada Porque cubría menos Esa Esa parte, ¿no? Bien, bien, bien Uf El saque, tío Saque Estoy cerca del ace Pero Nos falta Bien invertida Muy paralelo Me la ha jugado bastante Ella lo sabía Ojo Nada Otra vez Nada, ni de coña Además me cuesta verla Me cuesta verla, tío A mí también O sea, yo también Reacciono tarde Yo creo que a esa A lo mejor habría llegado Qué buena Buen contragolpe Buenísima también No, 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 no No te inviertas Que le das sin querer Me hemos invertido De revés, tú Tócate los cojones Venga Bola alta de nuevo Y bueno Aquí Ojo, cuidado Y nos defendemos Ahí está Lo aceleramos Seguimos acelerando Buen paralelo Normal que se ponga así de contenta Tras un buen rally ¿No? Pedazo de rally Vámonos Sale el sol ¿Ha salido el sol? ¿O soy yo, gente? Nada Esto Estos son detalles Y lo demás son tonterías ¿Está esto más iluminado? No llegamos ahí Mira, mira Se está terminando otra vez La pista, ¿no? Pero qué detalles son estos Loco Ojo con el Bueno, bueno, bueno Quería que entrara Bien Bien, bien Bien apretado Bueno, pues Hemos ganado el torneo, ¿eh? Y hemos ganado el torneo De forma increíble Uff Le sacamos una cabeza No haber venido en pijama Amiga No haber venido en pijama Bueno, gente ¿Soy yo o Ha habido momentos Que había más sol? Porque ya veis Que está nublado, ¿no? Ha habido algunos Claros En algunos momentos Porque da la sensación ¿No? Qué chulo Mira el fondo Las montañas y tal Guau Qué bonito De hecho se ven algunas casas Típicas, ¿no? De allí de Alemania Qué guay Nana de locos Me parece De locos Vale, pues Ojo Torneo ganado Torneo ganadito Enhorabuena Los torneos estos Los estamos ganando Bastante bien Hemos ganado ya Tres torneos menores El torneo importante Bueno, pues Se nos ha quedado Fuera por poquito Así que Vamos a terminar Jugando otro más Vamos a volver Al menú de carrera Vamos a obtener Los 180 puntos Que nos colocará Altito ya en la tabla ¿No? No sé si Ranking 40 Por ahí Y ranking Diría yo que 73 74 75 Ojalá, ¿no? Vamos a ver Estamos en el ranking 72 Justamente 72 Ahí estamos Y en el ranking De temporada Estamos en la 50 No hemos llegado Al 46 Como yo decía Y tal Pero ahí estamos Luego Tierra batida Estamos No, tierra batida No, que hemos jugado Hierba, ¿no? Hierba Estamos en la número 1 Así que Importante De que en otro Torneo de hierba No gane Diana O sea El Zaragoza La verdad Sería importante Y bueno En sintética Mantenemos Nuestros 6 puntos Así que Bastante, bastante Bien Vamos a subirla un poquito Vamos a ello Vamos a subirle Un puntito, ¿no? Por haber ganado Ok Un puntito Va Un puntito Saque golea Bimba Y ojo 5 puntos a mi drive O a mi revés Vamos con el revés Y así igualamos Y de momento Pues Continuamos Vale Bien Vámonos Y vamos a jugar El siguiente torneo Que es que Tenemos evento especial Vamos a hacerlo ya Y tenemos partido de exhibición Partido de exhibición Individuales Partido mixto Sistema de saque Y punto ¿Nos gusta esto o no? Un partido de entrenamiento Contra Un joven tenista De la academia Neil Rally Entrenador De la academia Top Spin Te propone Este partido En el campus Vale ¿Y qué tenemos aquí también? Aquí tenemos Punto de experiencia Y aquí Fans De momento Voy a pillar Un poquito De fans ¿No? Son 450 Esto me da solo Experiencia Así que de momento Vamos a jugar Ah vale Es una discoteca No sé por qué Creía que era Volley ¿Vale? Creía que era Volleyball O sea La bola de la disco Creía que era una pelota Y que estaba como sacando En fin Se me va la cabeza Vamos a hacer eso mejor Que es más rápido Y así nos da tiempo De jugar otro torneillo Y el partido Mixto Ya lo jugaremos Un plin más adelante ¿Vale? Cuando tengamos Un poquito más de nivel Quizás O nos haga más falta Por temas de entrenadores Y cosas así ¿No? Ahí tenemos Vale Otra cosa Gana cuatro torneos menores Tenemos tres de cuatro Así que sería muy interesante Ganar uno más Participa en dos torneos Importantes Uno de dos De momento Los fans Vamos bastante bien Así que Así que vamos a ello Vamos a ello Estamos en época De Roland Garros Estamos en junio Y nos toca Ojo cuidado Un torneo tocho Que sería El torneito De Bueno ¿Cuál jugamos? Serie Estados Unidos O serie ninguna Pues para jugar ninguna Jugamos el de Estados Unidos ¿No? Yo creo que sería lo suyo Patrocinado por Alien Design Así que Vamos a Vamos a ello Luego tenemos aquí Tierra Batida Y Pista Dura Y aquí tenemos Dos torneos de tal Así que Imagino que jugaremos Este partido O sea Este torneo importante Este otro torneo importante Y luego Un torneo Más pequeñito Y con suerte Y aquí otro Y con suerte Podremos jugar Cincinnati O Toronto Aunque claro Aquí tenemos Lo de Estados Unidos Así que no sé Bueno ya veremos Ya veremos Cuando lo tengamos Más claro De momento Tenemos que jugar Boston Así que vamos a ver Si podemos conseguir Nuestro primer torneo Importante Sería Valga la redundancia Bastante importante Hacerlo Nos daría Bastante moral Vale Rival Rosana Pellegrino Brasileña Muy bien Resistencia 53 Vamos a ello Vamos a jugar Siguiente ronda Nivel 7 Vamos a ver el cuadro No sé para qué lo veo La verdad Pero bueno Ahí lo tenéis Jugar siguiente ronda Vámonos Somos nivel 9 Pero Este torneo importante Ya son peña De nivel 10 Y nivel Niveles Así ya Tochitos De momento La contraria Es nivel 7 Pero Bueno Vale Esto es hierba También No me había dado cuenta No me había dado cuenta Cómo se ve el juego Mira los edificios Allí Al fondo Bueno Aquí la tenemos Con una cinta En la cabeza Y vámonos Que nos vamos Sake Y red Uf Corre No vamos a llegar No vamos a llegar Muy flojito El Uf Chaval 173 El sac Récord Uf Cómo hemos llegado Increíble Nada Nada Ya no se puede Ojo Sí que se puede Buena No Pilla el agua Le está dando el globo Qué lástima Bueno Cuidado con esta Que empieza Muy Tocha Bien Vale Uf Bote pronto Nada Me deja mucho hueco Me ha dado miedo Ojo que nos vamos Para Nos vamos En primera ronda Ojo que nos vamos En primera ronda Bien Qué buena Hemos ganado potencia O soy yo Saque red Pero en qué Qué sentido Tiene Que esta Buenísima Bien los reflejos Ahí Bien los reflejos Mira cómo se mueve La coleta Vale Estamos teniendo suerte También Las cosas Como son Buena Venga Amiga Uf Buenísima También Llega Ya esa Estamos colocándola También muy Pero que muy bien Ay Se nos quedó Se nos cayó Mucho la bolita Vale No vamos a subir Esta vez Uf Vale Bien Venga Nos aplaudí un poquito Parece No sube No sube No sube Sí que va a subir Estaba clarísimo Estaba clarísimo Ese paralelo No le ha salido Tan bien Uf Increíble Amiga Increíble 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 Seguimos la de Simplemente para Sacarle el tuño En la cara Que os calláis Nada Pillamos todo Flojita Vale Fuera La iba a reventar Esa bola La iba a reventar Venga Venga Sacamos un poquito A A su derecha Buena Vale Vale Estupendo Ahí no puedo hacer nada Y en el globo ¿No? Flojita Vaya Toque Que tiene la compañera Boleita En la red Una boleita Que la dejamos Que la dejamos muerta Y bastante Bastante Bien Complicada Ese revés Que me ha hecho La brasileña Y va con las carsonas Puede haber jugado Al fútbol Seguramente Ha venido aquí A jugar al tenis Vámonos Que lástima Mira que habíamos sacado Buen ángulo Mira que habíamos sacado Buen ángulo Ojo Vale Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso no se ve Estupendo ¿Eso golpe No está saliendo? Genial Fuerte Vale Me he echado Demasiado Me he echado Demasiado Venga Tres bolitas De partido Muy alta La bola Por desgracia Venga Va A ver si podemos Hacerle un buen paralelo O algo No sube Le entra miedo Ahora si sube Llega Y lo reventamos Pues nada Buen partidito Si señor Pellegrino Se llama Pellegrino Lo pone ahí arriba Y fijaos que pone hasta la puntuación ¿No? 7-9 Que hemos quedado Increíble Increíble Esto en otro juego Pues saltea mal Pero muy bien Muy muy bien Se ve como el sudor en la piel O soy yo Se nota ¿No? Puede ser A lo mejor es el sol También con el ¿No? Vamos a jugar a la siguiente ronda Vamos a por la semifinal Verónica Clayford Ojo Bolea Artista de la bolea Mira el peinado Que me lleva más Guapo Parece una gorgona Una medusa O sea una gorgona Mucho bien Es lo mismo gorgona Que medusa Medusa es una gorgona De nombre medusa Si no me equivoco Este peinado Este peinado está guapísimo Y yo lo vi Es uno de los peinados especiales Que yo llevo una de ellos Y bueno Puede ser que lo veamos más adelante Ese peinado Tan raro Y yo Hay personajes Si fijáis El público Vale Que ha estado ahora mismo Aplaudiendo Y fijáis Las caras Son muy diferentes Entre sí Vale Hemos dicho Que Que la chica Esta era Buenísima Sí Buenísima Pero hay que apretar Ya está Pero hay que apretar más Buenísima Pero hay que apretar más No falta eso Un puntito De apretar En la bolea Porque estamos boleando bien Las metemos No las fallamos No se nos quedan en la red O sea que tenemos Una muy buena bolea Ah Vete para atrás No me da tiempo a subir Así que no pasa nada Ahora sí Me podría haber invertido ahí Bien Muy bien Vámonos Nada Y el detalle De que nuestro pelo Se mueve Mientras estamos Ahí restando Tío Porque como tenemos Un movimiento Vale 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 Las tiras pequeñas Llega muy tarde Ese rebaix Y por lo tanto Pues se le ha ido más Al pasillo Mira que peinado más guapo Vamos a ello Buscamos el late Un poquito Buah ¿Lo ves? Si es que somos muy buenas Hasta que nos hacen un globo Y ya nos reaccionamos Ese es nuestro Gran problema ¿Qué haces? ¿Qué haces Pablito? Claro Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Porque he dicho No voy a subir Pero he pulsado el botón De subir Por lo tanto El personaje Ha subido Y yo Me he quedado empanado Buena Buenísima A ver La dejada No está mal No está mal Pero llega La desgraciada Pero ahí lo tenemos Y la peña Llega a todo Estamos jugando En experto Como ya sabéis Vamos a jugar Un poquito de fondo Y vamos a ir Ahí Tocando un poco La bola Angulando Metiéndola un poquito Más profunda Bien 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 Además en hierba La bola no sale tanto Venga Atácala Ahí está Muy bien Buenísima ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? Me la juego Sube Bien ¿Va a llegar? No Me he quedado A un pasito Hay cosas que hay que seguir mejorando con el entrenador Bien Llegado Nos echamos hacia atrás Vamos a la profunda Y apretamos Muy bien Muy bien Muy bien Ya Con seguridad De momento Ojo Un 7-3 No está nada Pero que nada mal Venga Y se le va Intento apretarlo La verdad que era Muy de una derecha Y que me había sorprendido Mira que O sea Mira que bien Angulamos Mira tú que bien El momento saque Es a 167 Creo que podemos sacar Incluso más fuerte Vamos a preparar Un saque Super potente Bueno Pues a 155 Y se le fue Fuera Se le fue Fuera Pues nada Bastante Bastante Bien Aquí la vemos Boleando Pero bueno Vamos a pasar esto Y vamos a por El siguiente Partido A por la final Así Rapiduti Gente Vámonos Jugar siguiente ronda Ahora Y ojo Cuidado Porque Hombre La turca A nivel 12 Contragolpe Ya hemos jugado Con ella Resistencia Velocidad Tal Pim pan Ya hemos jugado Con ella Nivel 12 Si igual de Blancita Y el pelo Sigue fijo Ahí En la frente No ha cambiado Y además A brigada Además A brigada Aquí la vamos a ver Un poquito más En detalle Ahí lo vemos Llevámonos Que nos vamos Ranking top Spin Número 72 A ver como nos ponemos Como ganemos Este torneo Que son 360 puntos Son 360 puntos Nos vendría Fenomenal Siempre salimos Agresivas Vale La agresividad Se me va A ir En un momento Vale Ojo Cuidado En que ha aprendido De nosotras Nosotros Hemos mejorado Un poco Además Esta jugaba Cortado Buena Buena Pero se me va Fuera Lástima Hemos intentado Un golpe Muy profundo Para que le costara Ya que estaba Metida En pista Así que Tenemos que Calmarnos Y aprender A jugar Contra Todo tipo De jugadoras Vale Iba a subir Pero el golpe No ha sido bueno Dejadón Bueno No tan bueno No tan bueno Le ha botado Demasiado Ha llegado De sobra Y con la pelota Pues casi En la cintura Complicado Bien Buenísima Viene el saque Vamos a buscar aquí La T No la encontramos Nos preparamos Bien Jugamos cruzado Y abrimos Va a llegar ¿No? Pero yo también Llego a la red Va a llegar también Llega todo No Se nos quedó en la red Y obviamente Pues Lo celebra Ojo Cuidado Esta fue la que no ganó No Esta no fue la que no ganó O si Ostras Espérate Igual fue la que no ganó No me acuerdo A lo mejor fue la que no ganó Gente Se me va afuera Muy tarde Vale Que no se nos vaya Va Que le dimos Demasiada ventaja ¿No? Al final Pues aquí está pasando Exactamente lo mismo Red Vamos Hemos tenido suerte ahí Hemos tenido suerte ahí Vamos a seguir Subiendo quizás En el de la ventaja Bien Hay que recuperar Buen ángulo Muy buen ángulo Llega Y toma Chaval En la línea Ha dado la línea A la chiquilla A la turca En la línea Me cago en pañil Me cago en pañil Uff Me la he comido Es que no veo Donde va a botar Me cago en todo Estoy por ponerme Es que me lo voy a tener Que poner en algún momento Donde bota la pelota Porque es que Muchas veces Que no la veo Y por eso Le doy peor Unos cuantos golpes Hemos intentado apretar ahí Pero No la pillo bien Creo que lo voy a hacer ya Vamos a activar La ayuda del primer bote Así veo bien Donde bota He visto bien Donde ha botado Pero Madre mía Tengo que hacer Una dejada No tío Mete la profunda Amiga Bien Bien Hemos ocasionado Al menos el error Y lo bueno también Es que la hemos cansado Un poco Aunque la barra No lo indica Que dices Que dices Son Dos breaks No No creo que tengamos Suerte Con Otra doble falta Pero bueno Buenísima Buenísima también Joder Que golpe más Regulero Profunda 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 Sube Bien 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 Con calma Porque el paralelo No lo veía seguro Vamos Buenísima también Le damos velocidad A la bola Y perfecto Tío de verdad Tío de verdad No hay forma De hacer un Eizen Bien Vamos Corre Vamos Aquí la tenemos Tendría que haberme invertido Yo creo Buenísima Buenísima Joder Me he rayado muchísimo Tío Me he rayado muchísimo Me tenía que haber invertido No 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 Vale Vale Vamos Buenísima 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 Que cago en panini Los Ah no La otra La otra Era turca Vale Viraj Set El calvo Este Muy bien Tenemos drive Y revés Tenemos puntos de experiencia Tenemos más drive Y revés Tenemos más potencia Y ya está O sea Este tío es un inútil Para nosotros No nos No nos interesa El alonzo Di maría Este quién es Y por qué no lo hemos visto antes Da igual Tampoco nos interesa Eh Así Cuanto más golpe listado Efectúes Tal 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 Tampoco nos interesa Como digo Eh Tiene drive Potencia Saque Resistencia Y tal Pero no No nos termina de Convencer Así que Bueno Pues lo vamos a ir dejando aquí Una lástima Una lástima Vamos a ver dónde Nos quedamos En cuanto al ranking Y ojo Porque de saque y golea No estamos nada mal Estamos obteniendo buenos puntos Temporada Puntos de la serie De Estados Unidos Dos puntos Qué lástima Podríamos haber obtenido tres Y Nos podría haber venido Bastante bien Pero bueno En fin Es lo que hay ¿No? Julio 2011 Qué lástima Tenemos el evento Especial Así que Vamos a hacerlo Tenemos aquí otro partido De exhibición Nuevo Tenemos Una demostración Contra Un joven tenista Vale Pero este es Individuales mixtos Y este es Individuales partidos No mixtos Un partido corto Tenis clásico Un super table Bueno Ya lo haremos Más adelante De momento No nos interesa No nos interesa Así que vamos a hacer La campaña publicitaria Para la liga top spin Vámonos Lo has hecho con éxito Y fans Obtenemos un poquito más Llegando a los Treinta y dos mil Treinta y dos mil Perfecto Pues Campeona de Roland Garros ¿Quién? Serena Williams Ha ganado el Open de Australia Y ahora Roland Garros Y veremos si Wimbledon también Madre mía Vale Y tenemos que superar Madre mía Tenemos que superar A Serena Va a ser una locura A ver si podemos hacerlo Para Para el 2012 Sería increíble Pero bueno Nos falta todavía Mucho que mejorar Y Bueno Vamos poquito a poco ¿No? Vamos a ver el ranking Y lo dejamos justo aquí Donde estamos ya A las 64 Ni tan mal Hemos subido 8 puestos Y en el ranking De la temporada Estamos ya en el 47 En el 47 Y ojo Porque nos podemos poner En el 36 Dentro de poquito De hecho aquí está Rosana Pellegrino Que tiene un nivel 7 Que hemos jugado Contra ella En primera ronda Aquí está la turca Esta Yasemin Pero no sé quién es Sí Es esta Yasemin Me cago en tu prima Yasemin Podemos ver Fíjate Campeón En junio O sea que A esta le ganamos A esta le ganamos Porque yo perdí Contra otra Sí ¿Lo veis? Barcelona Open Semifinal Le ganamos en la semifinal Del Barcelona Open Pues hemos vuelto a perder Me cago en todo Ha mejorado Y era nivel ¿Nivel qué? Nivel 12 Nivel 12 Y ya esta peña Que hay aquí Pues será Más del nivel 12 Incluso Mira esta Nivel 19 Fíjate Estaba loca Saque 82 Bolea 97 Bueno claro Es que nivel 19 O sea ¿Qué espera? Reflejo 86 Pero Pero y esta Artista de la bolea Y golpe de gracia Bueno 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 Vaya entrenador Que tiene que tener Brit Se llama Aquí quinteros Atributos Nivel 7 Pero ¿Qué pasa? O sea No hay ninguna de nivel O sea Hay de Ah mira esta Que también jugamos contra ella Nivel 9 Nivel Nivel tal Nivel 9 También Pero es que esta Que esté claro Está subido 16 Puestos Normal ¿No? Si parece que tiene un nivel Super Super alto Esta ya es más Flojilla Entre comillas Nivel 14 Por aquí 15 Vale 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 Si hay Vale digo ¿Qué pasa? Del 7 Pasamos al 19 No 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 Aquí ya vamos viendo Que hay de todo ¿No? Aquí hay un poquito de todo Mira esta 16 Por ejemplo Veo muchas boleas Por ejemplo Pero bueno Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Creo que ha estado Bastante guapo Veremos en el próximo capítulo Tercer capítulo A ver que tal Se nos Que tal juega Carolina Recordemos que Tenemos que jugar Un torneo de estos Entiendo que jugaré Me la jugaré La verdad Jugando Casablanca Para luego aquí Ganar el de Nueva Delhi El de Nueva Delhi Es súper importante Además es pista dura Con lo cual Nos da exactamente igual Aquí hay hierba Que lo queremos También medio ganar Y prácticamente eso ¿Vale? Porque nos interesa Más la hierba Que Europa Más que nada Porque ya no hay Más hierba ¿No? Si Aquí hay más de hierba Pero bueno Son los dos torneos últimos Así que aquí veríamos A ver que hacemos Nos la podríamos jugar A hierba O sintética Si no hay más Si no hay más sintética Por aquí Que parece que no Así que sí Podríamos intentar Tirar a hierba Y eso ¿No? Prácticamente Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Dejen like Suscribiros Y adiós Adiós ¡Suscríbete!